¡Gracias a la Ave María purísima de Dios! 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 ¡Gracias a la Ave María! ¡A Señor San Lorenzo! ¡Que hoy en este día y desde anoche hemos brindado un homenaje! ¡Que bendito sea sus santas manos nos bendiga también a nosotros! ¡Que Dios te ha cumplido con ese gran homenaje! ¡Que Dios Padre nuestro que está en los días! ¡Que Dios te ha sacrificado en el nombre! ¡Venga a nosotros tu reino, al Señor tu voluntad, que le dará en tu cielo! ¡Danos en nuestro pan de cada día! ¡Perdonamos nuestras ofensas! ¡Y también nosotros perdonamos nuestras ofensas! ¡No nos dejes caer en la desatación! ¡Gracias a la Ave María! ¡Gracias a la Ave María! ¡Gracias a la Ave María! ¡Bendito a él y entre todas las mujeres! ¡Y invito a ser el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Gracias a la Ave María purísima 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 de Dios! somos testigos de haber cumplido el corazón con todos esos grandes amores con todos esos grandes cariños para verles y que nos ilumine y que pedirle a Dios que nos vayan en su bendición nosotros tenemos una necesidad en el corazón una necesidad tan grande en nuestras familias de enfermedades de problemas que solo sea un solo corazón el que vengamos a darle la cara y decirle de frente que te queremos Señor santo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo y que sea tu nombre ven a nosotros tu reino gracias Señor como tu Padre y la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día y perdona nuestras ofensas así que nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación matrimonio y guárdenos de todo mal Amén Dios te salve María llena de gracias Señor es contigo de que te ayudes en todas las mujeres y que te ayudes en todas las mujeres y que te ayudes en el futuro de tus dientes Jesús Santa María Madre de Dios por la señora por los que nos ofenden ahora y en la hora 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 hacemos un salve por esta familia que Dios que todo eso que se haya tenido de atención venga con ese corazón San Lorenzo con ese amor con el que venimos y toda esa gente que vino a dar a bendarnos a todos nosotros como la familia y que ya se calmen los corazones las envidias las distancias ¿por qué? porque podemos voltear a ver a Dios y a San Lorenzo con orgullo de decir que hemos Dios te salve mi madre madre de misericordia y de tu esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y rando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este desquero muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María lea por ellos por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar la bendición para que siempre nos valga hoy no sé si queda el Señor ¿se va a quedar aquí? entonces vamos a ver con sus manos vamos a decir aquella bendición que vive el ángel es el Señor y que siempre lo vamos a recordar el Señor está aquí con todas las salas amigas que es decir me persiste la bendición la de este la de Miguel Ángel La bendición de Miguel Ángel ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?